La cumbia ya está empezando Y las espermas están escasas Los tambores en la plaza me llaman con desespero La cumbia ya está empezando Y las espermas están escasas Los tambores en la plaza me llaman con desespero Y si no consigo plata Empeñaría tal sombrero Y si no consigo plata Empeñaría tal sombrero La cumbia se baila en ruedas con esperma Y aguardiente Cada cual con su pareja van bailando muy decente La cumbia se baila en ruedas con esperma Y aguardiente Cada cual con su pareja van bailando muy decente Y si no consigo plata Empeñaría tal sombrero Y si no consigo plata Empeñaría tal sombrero Y si no consigo plata 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!